voy a copiarlo a la diapositiva para que sigamos esto ahí y ahora si pongamos esto acá no que sea mejor en tamaño foto y bueno como les decía, esto es lo más complicado casi siempre lo que es mano de obra es lo más complicado que la Inge coloca, pero si ustedes se dan cuenta solamente es interpretar el problema en la parte de acá ustedes deben darse cuenta que no pueden superar que decía aquel enunciado me decía que son cuatro guardias como tenía que son cuatro guardias del turno de la noche la suma de dos más dos cuando sale, sale cuatro se cumplía ahora en la parte de acá que dice el enunciado son cuántos, son tres guardias del turno de la mañana turno mañana son tres guardias y por lo tanto acá lo que hacía era colocar dos dos más uno es igual a cuánto es igual a tres guardias entonces tengo eso ahí después o que dice acá el enunciado dice que son dos guardias turno tarde entonces acá pongo lo que son dos guardias turno tarde y después de eso ya nada más ahora hagamos todo lo que calcula comencemos acá primero calculando que voy a comenzar acá calculando lo que es el tema de su sueldo de cada turno entonces acá para eso lo que hago es colocar voy a calcular acá lo que son el sueldo del turno de el turno de la primero de la noche o sea acá pongamos ese costado este sueldo o sea acá copio esto bueno acá mismo ya que hay campo coloquemos acá lo siguiente colocamos acá lo que son este pongo lo que es el sueldo sueldo su sueldo pongamos acá de turno de la noche o sea acá esto y pongo acá lo que es turno noche turno noche turno noche y su sueldo cuánto es 40% más que el turno de la mañana entonces acá cuánto es sueldo de turno de la mañana 1850 bolivianos entonces esto de acá voy a colocarlo este como dice acá que el turno de la noche es 40% más 40% más que el turno de la mañana entonces acá lo que decimos es se suma cuánto el 40% 0,40 de cuánto de 1850 entonces acá si ustedes lo pueden por favor sacar esto cuánto sale de cuánto su sueldo ¿cuándo? 2,590 2,590 bolivianos ¿no? muy bien ese para quién para el sueldo del turno de la noche sabemos que gana eso ahora calculemos el sueldo de quién del turno de la tarde ¿no? vamos acá con lo siguiente ¿no? en la parte de acá ponemos turno de la tarde turno de la tarde y sabemos que gana lo que es 9,5 menos ¿no? 9,5 menos de la noche ¿no? que el turno de la noche entonces acá pongo lo que son su sueldo y cuánto acá es el sueldo del turno de la noche 2,590 ¿no? pues acá pongo lo que es 2,590 pero como dice acá el enunciado acá decía más 40% por eso acá lo que hacía era multiplicado ¿no? como acá dice menos 9,5 pongo acá lo que es menos menos 0.0 ¿no? si es 9,5 sería acá este 0.095 ¿no? multiplicado por el sueldo de quién de la noche 1,590 este 0,0 no 0,095 es el 9,5% ¿no? o sea acá lo que hago es calcular si ustedes acá lo pueden calcular de cuánto es su sueldo 2,343,9 2,343,9 pongo acá lo que es sueldo 2,343,9 ¿no? alguien puede por favor verificar si sale sí está correcto bien muy bien y ya tengo acá los sueldos entonces acá si se dan cuenta qué debo hacer acá debo encontrar de cuánto es el tiempo que vienen trabajando es decir acá lo que hago es de vuelta calcular el tiempo comencemos por el más básico que dice acá dos guardias de turno de la tarde entonces acá pongo lo que son turno de la tarde muy bien esto acá y calculemos los días los meses y los años ¿no? entonces acá bien trabajando de cuánto trabaja el 13 de diciembre del 2019 entonces acá pondría lo siguiente pongo 13 de diciembre del 2019 ¿no? 13 de diciembre del 19 esa es la fecha que entraron acá lo que hago acá primero voy a contar que voy a contar los el tema de los días por si acaso cuando estaba en la examen yo estaba revisando siempre ustedes deben colocarle que un mes equivale a 30 días por más que sea febrero por más que sea diciembre la economía un mes va a contar con cuánto con 30 días no con 31 no con 28 ni con 29 entonces acá lo que hago es llevarlo a qué lo llevo al 30 de diciembre en la parte de acá lo que hacemos es colocar decimos acá que esto va a estar un poco más bueno acá 80 mil ganas lo que son el tema de los días se pone 30 más bueno 30 menos los 13 más el primer día de trabajo ¿no? si lo pueden calcular su micrófono compañera si alguien lo puede por favor calcular eso acá ¿cuánto sale? sí he corregido el resultado del sueldo de la turno noche y no sale eso sale 2343 ¿acá? no de la tarde ¿de la tarde? ¿2000 cuánto? 2343 .95 Ale puede por favor verificar si está bien eso sí sale eso ya muy bien entonces si está bien esto acá perfecto entonces acá sigamos acá si lo pueden calcular 30 menos 13 más el primer día ¿cuánto sale eso? 18 18 18 días muy bien ya conté los días ahora ¿qué es lo que debo contar acá? debo contar los meses yo lo cuento los meses la Inge cuenta primero días después años después meses para mí es indiferente ustedes vean cómo contarlo yo lo veo más ordenado contar días meses y años pero la Inge hace primeros días después años después meses como decía cada uno tiene la forma de cómo hacerlo y sabe lo mismo ustedes busquen la forma de cómo ustedes lo ven mejor o cómo le entienden mejor voy a contar acá el 30 ¿qué sigue después el 30? el primero ¿pero primero de qué? ¿el primero de diciembre o qué primero? de enero 2020 primero de enero del 2020 entonces acá debo contar ahora los meses en qué mes me encuentro actualmente me encuentro actualmente el 3 de julio entonces acá debo contar los meses hasta cuándo voy a contar los meses hasta el primero del 0 del 07 del mismo año que sería del 2020 entonces acá voy a contar lo que son los meses y hay dos formas de cómo contarlo como le decía la juventud ustedes pueden contar con su dedo o pueden contarlo con lo siguiente acá voy a colocar los cálculos de los meses ponemos acá lo que son cálculos de los meses y acá coloco lo que son los meses comenzamos con el 01 con el 01 sigue acá lo que es el 02 y así hasta llegar lo que es el tema el 07 0,01 acá pongo lo que es 0,03 acá pongo lo que es 0,04 después pongo lo que es 0,05 0,6 y 0,7 0,6 y acá esto que sea esto con separación separación de 1,5 muy bien y acá arriba pongo lo que es la X entonces acá voy a calcular cuántos meses me están pagando o en cuánto tiempo me están pagando un mes completo de sueldo así que acá lo que he ido es lo siguiente el 1 de enero todavía no he cumplido un mes pues acá le puse una X cuando cumplo un mes el 1 de febrero que pagan acá me pagan el sueldo del mes de enero entonces acá recién va acá recién va lo que es un mes de sueldo acá va lo que es un mes el recién el 1 de febrero y así voy contando entonces acá digo lo siguiente lo que sigue ahora sería el 1 de marzo me pagan el segundo mes de sueldo entonces acá le pongo lo que son acá ya voy dos meses acá ¿cuánto voy? voy tres meses acá ¿cuánto voy? voy cuatro meses acá ¿cuánto voy? voy cinco meses y acá voy lo que son seis meses ¿de qué? seis meses de sueldo seis meses o sea acá hacemos eso el 1 de abril me pagan el sueldo ¿de qué? del mes de marzo el 1 de mayo me pagan el sueldo del mes de abril el 1 de junio me pagan el sueldo del mes de mayo y el 1 de julio me pagan el sueldo del mes de junio y bueno es otra forma de cómo calcular pueden calcularlo así o pueden calcular contando con su dedo igual sabe lo mismo ¿no? entonces acá ¿qué pondría? pondría que ya pasó ¿cuánto? ha pasado lo que son seis meses ¿no? entonces acá pongamos seis meses ¿no? acá pongo lo que pasó seis meses en 18 días y ahora sí acá en 18 días ahora contemos los años ¿no? acá es el primero del 07 del 2020 lo llevo ahora al primero del 07 ¿de qué año? del 2024 2024 ¿no? 2024 y acá lo que hago es una diferencia ¿de cuánto? 24 menos 20 ¿cuánto sale? 4 ¿no? hago la resta de este número de acá estos 24 menos los 20 acá ¿sale acá cuánto? son 4 4 años ¿no? y acá pongo lo que son 4 años 6 meses ¿y cuánto? 18 días ¿no? 4 años ¿no? y con esto ¿qué calculo? calculo el factor entonces acá copiamos la fórmula del factor ¿dónde está esa formulita? se encuentra por la parte de acá ¿no? ya colocamos acá colocamos esta fórmula acá a este costado y ahora sí reemplacemos la fórmula ¿no? decimos acá el factor ¿a qué es igual? este factor acá es igual a 14,5 por los años ¿cuántos años pasó? pasó 4 más los meses ¿cuántos meses pasó? pasó 6 meses digo acá 6 sobre 6 sobre 6 más 18 días ¿no? 18 días entonces acá si ustedes por favor lo pueden calcular esta infracción ¿cuántos sale acá el factor? ¿alguien lo está calculando o ya lo calculó? 1307 sobre 20 ya entonces acá colocamos lo que es 1307 sobre 20 ¿no? ya y ese es el factor ¿para quién? para el turno de la tarde ¿no? ahora ¿qué debo calcular aparte? voy a calcular acá lo que son ¿de quién? voy a calcular acá lo que es ¿de cuándo? del primero del primero del 05 del 2021 al primero del 05 del 2020 no al primero al 07 del 2024 ¿no? entonces acá calculo para los guardias del bueno para los dos guardias de la noche y para los guardias de la mañana ¿no? esta parte de acá donde está este pongamos de color celeste y voy a hacer para lo siguiente voy a hacer acá el factor para estos guardias para los dos guardias del turno de la noche y un guardia del turno de la mañana que vienen trabajando ¿de cuándo? del primero del 05 del 2021 entonces para ellos voy a calcular cuántos factores o sea acá decimos lo siguiente dos guardias turno de la noche un guardia turno de la mañana acá pongamos lo siguiente ¿no? este costado colocamos acá que son acá dos guardias turno de la noche turno de la noche turno de la noche y un guardia turno de la noche turno de la noche un guardia turno de la noche 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 Entonces, acá pongo lo que es el primero. Primero del 05 del 2021. Hacia acá, 05 del 2021. Como acá está el primero, como acá se encuentra ya en la fecha primero, ¿qué es lo que hago acá? Acá lo que hago es rápidamente contar ya los días. ¿Qué contaría acá? Solamente cuento lo que son los meses, ¿no? Del primero del 05 al primero del 0, del 07, ¿no? Del año 2021. Entonces, acá calculemos, ¿qué calculamos acá? ¿Cuántos meses, no? Pongo esto acá. Y acá, ¿cuántos meses ocurrió acá? Entonces, acá hago este calculito acá. Voy a copiar esto y eso. Muy bien. Y pongamos acá, cálculo de los meses. O sea, ya creo que es del 05, 06 y 07, ¿no? Y todo esto acá se borra, ¿no? ¿Halo ahí? Acá se van lo que son los siguientes. Acá digo que el primero de mayo todavía no me pagan un mes. ¿Por qué? Porque recién acá estoy entrando. Acá no me pagan todavía nada. ¿Dónde está? Ya. Acá todavía no me pagan ni un mes. El primero de mayo entré, todavía no me pagan nada. ¿Cuándo me pagan el primer sueldo? El primero de junio, ¿qué me pagan acá? ¿Me pagan el sueldo de qué? Del mes de mayo, ¿no? Voy un mes de sueldo. El primero de julio, ¿qué me pagan acá? Me pagan el mes del mes, bueno, el mes de junio, ¿no? O sea, que acá ¿cuánto voy? Acá voy lo que son dos meses de trabajo, ¿no? O dos meses de sueldo. Entonces acá pongo lo siguiente. En la cantidad de meses pongo meses dos. Hacia acá. Y ahora, ¿qué sigue acá? Voy a contar los años, ¿no? ¿Qué pondría acá? Del primero, del 07, del 2021. ¿A qué llevo acá? Lo llevo al primero del 07, del 2024, ¿no? O sea, acá ponemos lo que es 2024. Y acá colocaría contando los años, ¿no? Hacia acá. Y hago la diferencia. Digo acá 24 menos 21. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuántos años pasó? 3 años. 3, ¿no? O sea, acá copio esto. Y acá le pongo cuánto. Pasaron 3 años, ¿no? 3 años y 2 meses, ¿no? Pongo acá 3 años y 2 meses. Ocupo la misma formulita acá. Y calculo de cuánto es el factor de la fórmula acá. Y reemplazamos lo siguiente. Reemplazamos acá la fórmula. Entonces, acá en la fórmula no tengo lo que son los días, ¿no? O sea, acá los días se elimina, ¿no? Entonces, acá reemplazamos esto y coloquemos de color negro. Decimos 14,5 multiplicado por los años. ¿Cuántos años? 3 más los meses. ¿Cuántos son los meses? Son 2 meses. 3 más 2 sobre 12, más 2 sobre 24, más días sobre 30. Como no hay días, se queda esto acá. Y esto acá, si lo pueden calcular, ¿cuánto acá sale el factor? 183 sobre 4. 183 sobre 4, ¿no? O sea, acá decimos esto por 183 sobre 4. ¿Alguien puede confirmar? Sí, está correcto. Ya. Ahora, ¿qué me falta ahora? Me falta lo siguiente. Dice el resto de los guardias. Entonces, esta parte de acá, coloquemos de color verde. El resto de los guardias. ¿Cuál es acá el resto? El resto de los guardias del turno de la noche. Y aparte, los dos guardias del turno de la mañana. Son el resto, ¿no? En eso ahí, ¿vienen cuándo? Vienen acá trabajando cuatro meses antes, ¿no? Cuatro meses antes. ¿Pero de qué fecha? Bueno, de los que han ingresado el primero del 05 del 2021. Entonces, acá, ¿qué es lo que decimos? Decimos el resto de los guardias. Entonces, acá colocamos, bueno, esto más por acá, que llegue a lo ahí. Y, a lo acá. Sería esto el resto. El resto de guardias. Mejorámoslo en otra parte, ¿no? Damos otra hojita. Ya, otra hoja hacia abajo y coloquemos eso, ¿no? Esto acá, borremos. Y acá igual lo borramos. Decimos acá el resto de los guardias. Entonces, acá pongo el resto de los guardias. Y veamos acá, ¿qué dice el enunciado? ¿Entraron cuándo? Entraron cuatro meses antes que esta fecha, ¿no? Entonces, acá pongo lo siguiente. Han entrado estos cuatro meses antes. Cuatro meses antes. Antes, los que han ingresado el primero del 05 del... El primero del 05 del 21. ¿Se acuerdan qué es lo que decíamos cuando decía cuatro meses antes o cuatro meses después? ¿Qué es eso acá cuando es meses antes? ¿Dónde está acá? Siempre que diga meses antes, ¿qué es lo que ha dado acá? ¿Se suma o se resta? Entonces, sabemos que acá, ¿cuánto viene? Viene trabajando tres años y cuatro. Y dos meses, ¿no? Acá va lo que son tres años y dos meses. Para no hacer acá de vuelta el cálculo contando lo que son acá, el tema de días y demás, los meses y años. ¿Qué es lo que ha dado acá? Siempre que diga antes, ¿qué es eso acá? ¿Se suma o se resta? Se suma. Siempre que diga antes, se suma los meses. O sea, acá sabemos que se va a sumar la cantidad de meses, ¿no? O sea, acá pongamos esto acá. Y como son acá cuatro, ¿qué digo acá? Son actualmente el resto, ¿cuánto tiempo viene trabajando? Se haría cuatro. O sea, acá había dos meses. Esto acá pongamos de color rojo. Y acá sabemos que se suma, ¿no? ¿Cuánto se suma? Se suma lo que son cuatro. Cuatro meses, ¿no? Entonces acá, ¿qué tiempo viene trabajando acá? Cuatro más dos. Seis meses. Esa es una forma que ustedes pueden hacer para que no hagan el de vuelta, para que no cuenten los meses. Ahora, si acá dijera denunciados cuatro meses después, ¿qué es lo que haría acá? Se resta. Se resta, ¿no? Si yo acá le resto cuatro meses, ¿qué me quedaría acá? Me quedaría dos años y ¿cuántos meses? Dos años y diez meses. ¿Se dan cuenta? O sea, cosas así ustedes vayan analizando. Si dice cuatro años después, se le resta, ¿no? Sería acá dos años y diez meses. Y nada más, ¿no? Entonces acá, lo que hago acá sería calcular el factor, ¿no? Calculo la fórmula acá, el factor. Y nada más, ¿no? Y hago el pequeño cuadrito. Entonces acá decimos lo siguiente, ¿no? Acá pongo este cuadrito. Y acá son ¿cuántos? Son seis meses, ¿no? Por seis, bueno, son tres años. Más seis. Más seis. Más seis. Esto acá si lo pueden calcular, ¿cuánto sale? En fracción. Doscientos uno sobre cuatro. Doscientos uno sobre cuatro. Ya. Esto es cuando se suma, ¿no? Si el enunciado me dice, después se resta, ¿no? Como acá lo que son. Si acá el enunciado, por ahí me dice el examen, después. Acá no se suma. Acá se resta. Entonces, esas cosas ustedes no deben saberlas para no hacer de vuelta los cálculos. Siempre que diga que se suma, ustedes sumen los meses. Siempre que diga, bueno, siempre que diga antes, los sumen. Siempre que diga después, se restan. Y nada más. Ahora lo que hago acá, ¿qué sería? Acá lo que hago es de vuelta el cuadro, ¿no? Cantidad, descripción, sueldo, factor. Y lo que es el tema es el total, ¿no? Entonces acá, a este cuadro acá, este, voy a copiar de vuelta lo mismo. Pero más hacia abajo, acá. Igual acá copio lo que es el tema del suelo. Suelo. Y sabemos que acá, este, bueno. Esto que sea, es todo el color negro. Negros. Y de vuelta, esto acá. Bueno, sí. Sin eso. El sueldo, ¿de cuánto es sueldo de la noche? Sabemos que el sueldo de la noche, ¿cuánto valía? De la noche, me voy a fijar acá. Su sueldo es 2,590. Pongo acá lo que es 2,590. Entonces acá es eso, acá 2,590. El sueldo de la mañana, ¿cuánto es? Sueldo de la mañana. Revisemos acá. Sabemos que su sueldo de la mañana es 1,850. Entonces acá pongo eso. Sueldo de la mañana, 1,850, ¿no? Entonces acá ponemos ese valor, ¿no? Entonces acá decimos 1,850. 1,850. Y el sueldo de la tarde, ¿cuánto es? Entonces acá el sueldo de la tarde, ¿cuánto es su sueldo? 2,343,95, ¿no? 2,343,95, ¿no? Entonces ese es acá su otro sueldo. Todo esto acá se encuentra en bolivianos. Y bueno, eso ponemos ahí. Ahora esto, más por acá. Ahora acá, ¿qué viene? Viene lo que es el factor, ¿no? El factor y el total, ¿no? Bueno, acá ponemos lo que es total. Y ahora sí, en el factor, ¿cuánto acá es el factor? El factor es dependiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno tiene diferentes factores, ¿no? Debo eso bien revisar, ¿no? Entonces acá sabemos lo siguiente, ¿no? Acá el factor en el tema del turno de la noche, ¿cuánto es? Acá, este factor acá es igual que el de acá, ¿no? Entonces esto acá, ¿cuántos son los factores? Del primero, el 0,1, del 21, ¿no? Que son cuatro meses antes, ¿no? Entonces acá sabemos que los demás trabajan, ¿cuánto? 201 sobre 4, ¿no? Entonces acá pongo los 201 sobre 4, ¿no? Pondría acá lo que es 201 sobre 4. Y acá igual que es 201 sobre 4. Ahora, estos dos guardias de la noche y el guardia de la mañana, ¿cuándo es? Son acá del 01 al 05 del 21. Entonces acá reviso cuánto es el factor. El factor de estos dos guardias de la noche y uno de la mañana, 183 sobre 4, ¿no? Así que pondría acá lo que es 183 sobre 4. 183 sobre 4. Y es el del guardia de la turna de la tarde, ¿cuánto es factor? Previso acá. El guardia de la turna de la tarde, ¿cuánto es factor? Sería acá 1307 sobre 20, ¿no? Pongo acá lo que es 1307 sobre 20. Entonces, esto creo que sea tamaño 18, ¿ya? Y cómo acá encuentro el total. El total acá lo que hago es multiplicar cuánto. Multiplico lo que son acá. Ponemos acá lo que es la cantidad. Multiplicado por el sueldo. Multiplicado por el factor de uno. Y acá me sale un valor, ¿no? ¿Qué otro valor? A ver, multiplicado, multiplicado. Bueno. Sale 260.295. ¿Cuánto? 200. 60.000. Ya. 295. ¿Hay decimales o no? No. El siguiente abajo, por favor. La cantidad, por el sueldo, por el factor de uno. ¿Cuánto sale eso? 236.985. 236.955. 85. Ya. El tercero, cantidad, sueldo y factor de uno. 1.805.925. 925. ¿Cuánto? 185.925. 925. 925. Sí. El siguiente, la cantidad, su sueldo y el factor. La multiplicación. Si pueden multiplicarlo. 84.637.5. 84.637.5. Sí. El último, por favor. Cantidad, su sueldo y el factor. ¿No? Eh, sale 306.354. 306.654. 306.354. Ya, de vuelta. 306. 306. 306. 306.354. 306.354. 306.354. 306.354. 306.354. 306.354.354. 354.26. Ya, punto 26. Sí. Y esto acá sería tamaño 18. No, tamaño 18. Después acá lo que hago es la suma total de todo esto. y acá encuentro lo que es el costo fijo, ¿por qué? por mano de obra y bueno, ahí acaba lo que es este costo fijo y creo que fue el más fregadito de todos, entonces hasta acá, ¿alguna duda? total o bueno cero entonces acá, esto voy a copiarlo ya, ahí está bien está bien, esta es la suma de, ya esto hemos leído copiar y coloquemos a la diapositiva, ¿no? bueno ese es su costo fijo por mano de obra ¿no? entonces acá esto que sea en foto y esto va a lo ir ¿alguna duda de cómo sacar acá lo que es el tema de mano de obra? ¿cómo lo es? fácil, difícil ese denunciado y ahí van sacando creo que fue el examen que fue más complicado de mano de obra, ¿no? sin duda pero costo fijo mano de obra y acá copiamos el mismo valor el valor de acá no ¿dónde está? el acá entonces acá decimos lo siguiente 10 74 19 6 76 bolivianos y bueno sigamos por favor nos falta lo que nos falta acá nos falta lo que es el costo fijo por servicio ¿no? para eso por favor vuelvan al mismo enlace enseguida continuamos con el siguiente ¿no? abuelo a a a a a Gracias por ver el video